Escándalo Escándalo Es un escándalo Para todos los cumbios de Bolivia No me importa que murmuren O que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Puro sentimiento Puro sabor Eumonia Eumonia Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo, 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 es un escándalo